Y esta es la red de la pista central de Wimbledon y ahora está en poder de Carlos Alcaraz. Es una de las curiosidades que nos deja el histórico título de Carlitos. Pero hay más, muchas más y se las sabe todas Ángel García. Así que Ángel, hola, cuenta, cuenta. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas. Así que quieres saber los secretos, los secretos de Carlitos Alcaraz y Wimbledon. Bueno, te voy a contar tres. Primero, la copa. Dorada, preciosa. No encontraba su nombre, Carlitos. Y resulta que está en la base y en una zona un poco escondidita porque desde 2008 en adelante no ponen los nombres tan visibles. Desde aquella gran final entre Rafa Nadal y Roger Federer. Luego, el raquetero. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo ya porque, como ves, tenía antes una estrella azul y el 2022, por el US Open, evidentemente, que le asignan el color azul. Y ahora hace falta poner una estrella verde, bien verde, y con ese 2023 para apuntar el de Wimbledon. Y ya ves que ahí sí que es Carlitos. Yo ya creo que es Carlos I de Murcia y III de Inglaterra, pero ahí es Carlitos. Y luego la red, que es lo más llamativo de todo. ¿Qué hace esa red ahí? Bueno, pues le han regalado la red de la final. Y ahora mismo la idea, aunque no es definitiva, es que allí en vuestra casa, en el club de tenis de Murcia, en la pista expresamente en la que aprendió a jugar Carlitos Alcaraz, la red que luzca, la red que esté allí puesta, sea la red de toda una final de Wimbledon con la que Carlitos se coronó con 20 años. Más secretos no te puedo contar, chico.